Te gusta ir con unos y con otros, si pasas de mi, te olvidas de mi, te la arras bien, o todos menos conmigo. Tres ojos son, dos verdes bofetadas, y los miro yo, me gritan que no, y andas por ahí, con todos menos conmigo. Te gusta reír, el antiguo, se sienta contente, si eres más feliz, y pierdes el control. No es cantante, obviamente, no es cantante profesional, ni es comediante. Te le pusieron para arriba, para que fuera como más grande, pero no es tan grande. Te gusta reír, el antiguo, se sienta contente, si eres más feliz, y pierdes el control. Te gusta reír, el antiguo, se sienta contente, si eres más feliz, y pierdes el control. Con todos menos conmigo. ¿Quién es? ¡Usted!